... Hermanas, hermanos de Jicamarca, estoy aquí presente para cumplir un compromiso que asumí con ustedes. Hace cuatro meses, exactamente el 6 de septiembre, estuve con la alcaldesa Evelyn inaugurando el colegio de San Antonio y ahí, cuando estuve con los padres de familia, el pedido unánime fue necesitamos agua, queremos agua. Asumí ese compromiso hace cuatro meses y el día de hoy estamos cumpliendo con nuestra palabra. Iniciamos el proyecto de agua para San Antonio y Jicamarca. Tenemos que recuperar la confianza del pueblo en sus autoridades y eso solamente se logra de una forma, cumpliendo con nuestra palabra. Y nosotros, desde que asumimos el gobierno, nos comprometimos con todo el pueblo del Perú en dos cosas, en luchar contra la corrupción y mejorar la vida de los peruanos. Y ahora estamos trabajando en ello. Ustedes son conscientes de los esfuerzos que estamos haciendo para luchar contra la corrupción. A pesar que no es fácil, a pesar que la corrupción se resiste a dejar las instituciones públicas, pero con el apoyo de ustedes vamos a derrotar la corrupción. ¡Pero tan importante como derrotar la corrupción es ejecutar los proyectos que atiendan sus principales necesidades! Y estamos haciéndolo. Hay algunos que no quieren ver la realidad y dicen, ¿por qué el pueblo apoya al gobierno de Vizcarra? ¡Por esto apoya! Porque estamos haciendo los proyectos que hace más de 20 años la población está esperando. ¡Por eso apoya! Porque estamos trabajando a favor de las necesidades del pueblo. El apoyo del pueblo no es un cheque en blanco. El apoyo del pueblo es condicionado a que trabajemos. Lo reconozco perfectamente. Sé que ustedes apoyan el gobierno porque estamos trabajando de manera transparente, de manera honesta. Y estamos trabajando intensamente todas las semanas en diferentes partes del Perú estamos construyendo un puente, una carretera, un colegio, un hospital, o como aquí, construyendo la solución para el agua de las familias. Todas las semanas, intensamente, este gobierno está trabajando proyectos que todos ustedes necesitan. Solamente en Lima, la gran capital donde tenemos tantos habitantes, no es posible que tengamos a sectores de la población olvidados. Familias que tienen que pagar al mes por agua de cisterna, 70, 80 soles. Familias que tienen que, ante la imposibilidad de tener desagüe, usar silos dentro de su misma vivienda, generando focos infecciosos para la niñez. Eso no puede ocurrir. Es un derecho humano el tener agua y desagüe. Y eso vamos a cumplir con todos ustedes. Hoy iniciamos un gran proyecto de ingeniería. Que cuesta más de 300 millones de soles. Pero está plenamente justificado. 300 millones de soles, quizás como es una cantidad grande, ha evitado que uno, otro, otro gobierno se atreva a construirlo. Nosotros sí somos valientes y decimos, si eso requiere el pueblo, lo construimos. Y por eso está garantizado de que en dos años empezamos ahora en enero del 2019. En enero del 2021, todos ustedes tendrán agua en sus domicilios. Yo hoy aquí, con la presencia del Premier de la República y del Ministro de Vivienda y Construcción, garantizo el financiamiento total del proyecto. Dinero no va a faltar para esta obra. Pero no es la única obra que hacemos en Lima. Ustedes pueden ver ahí. Hace un mes y medio estuvimos en Amancaes, en RIMAC. Hace tres semanas estuvimos en Procedes, en Chorrillos, en Lurigancho, en Los Ángeles, en Bayobar, simultáneamente haciendo todos estos proyectos. Porque no puede ser que estando en la capital de la República hayan personas, familias olvidadas. Eso va a cambiar y está cambiando con nuestro gobierno. Al 2021 tenemos que atender la demanda de agua de la población. Y lo vamos a hacer porque estamos generando los recursos económicos atacando la corrupción. Ese dinero que se perdía en bolsillos particulares estamos trabajando para que vayan las obras en beneficio de la población. Y no saben cómo uno se fortalece cuando ve el apoyo del pueblo. El apoyo del pueblo aquí. Pero también el apoyo del pueblo que se manifestó el 9 de diciembre en las urnas. donde de manera masiva dio su opinión y por lo cual nosotros ya hemos firmado esas reformas constitucionales para mejorar la justicia y la política del Perú que tanto demanda la población. A mí me contaron la historia de una moradora de aquí de San Antonio que puede ser el reflejo de cualquiera de ustedes. Me dijeron de Margarita Manuela. O Manuela. ¿Ahí está Manuela? Ahí está Manuela. Manuela es el vivo ejemplo de una comunidad luchadora. Es el vivo ejemplo de una comunidad que nunca se da por vencida como ustedes. que ante la adversidad sigue adelante que ante la indiferencia de muchos gobiernos que no han atendido sus demandas no flaquea y que ahora ve el resultado de su perseverancia. Eso son ustedes. Eso es lo que ustedes enseñan. La fortaleza para seguir adelante de perseverar. Por eso este proyecto no es gracias a nosotros es gracias a ustedes. Nosotros solamente cumplimos su mandato su requerimiento la atención de sus necesidades y por eso ahí está el ingeniero residente del contratista tiene que trabajar intensamente para cumplir el plazo. Ya no podemos esperar más para darles agua a esta población. Nosotros ponemos el presupuesto y usted la ingeniería las máquinas los trabajadores para hacer la obra en los dos años que tenemos previsto. Y así de esta manera seguiremos trabajando. Además del agua he escuchado de parte de ustedes dos reclamos. Titulación titulación ministro de vivienda construcción y saneamiento le doy el encargo que trabaje con la alcaldesa distrital alcaldesa provincial para dar la inmediata titulación titulación para San Antonio y Jicamarca para evitar a los traficantes de terreno y también a través de la presidencia y el consejo de ministros tenemos que atender y solucionar la problemática de los límites trabajando juntos si podemos mejorar las cosas si podemos lograr el progreso y el desarrollo si se puede si se puede usted lo ha dicho todos los problemas no los podemos solucionar de inmediato pero tengan la seguridad que vamos a trabajar intensamente para comenzar a atender uno a uno y ustedes van a ser conscientes del esfuerzo que le estamos poniendo en el agua en el colegio mejorar el centro de salud que también es una necesidad y entonces sumando todo ello como las piezas de un rompecabezas vamos armando un mosaico que es el desarrollo de la población para la cual nos debemos por lo que trabajamos en consecuencia muchas gracias muchas gracias por el reconocimiento de nuestro trabajo muchas gracias por apoyarnos en esta ardua tarea que tenemos de mejorar la política en el Perú hemos llegado al gobierno para cambiar la forma de gobernar para cambiar la forma de hacer política y con el apoyo de ustedes tengan la seguridad de que vamos a mejorar y que el 2021 dejaremos un gobierno encaminado hacia el progreso y el desarrollo con el cambio de mentalidad política y con la ejecución de los proyectos con honestidad para satisfacer las necesidades de toda la población que viva San Antonio que viva la provincia de Huarochirí que viva el Perú Gobierno del Perú el Perú primero el Perú Gracias.